La Porta ha vuelto a hacer uno de sus ridículos, en este caso por el no fichaje de Nico Williams y es que esto se debe a las filtraciones que siempre hace el FC Barcelona en los medios y por eso en el FC Barcelona siempre pasan este tipo de cosas. Ahora que prácticamente se descarta el fichaje de Nico Williams pues ya está habiendo nuevas filtraciones de los reemplazos que podría buscar el FC Barcelona este fichaje y salen nombres que evidentemente no van a poder fichar pero aún así lo filtran pues para intentar ilusionar al barcelonismo. Yo de las opciones que han filtrado pues solo veo una viable para el FC Barcelona a día de hoy y es que han dicho que pueden ir a por Luis Díaz, fichaje que lo vería muy difícil para el FC Barcelona ya que el Liverpool no lo quiere vender. Rafael Leao que es imposible completamente porque cuesta más de 100 millones y la opción que sí que veo viable para el FC Barcelona es la de Coman que podría llegar pues cedido al FC Barcelona como en la pasada temporada Joao Félix y Joao González.